El río Duero, o sea, de Vilanova de Gaya a Oporto, seis puentes. Voy a mostrárselo aquí. En esta parte de aquí, el primer puente que es, es el puente Arrabida, que no se cansa ver aquí. La dirección del río va en esta dirección. La dirección del río va acá. O sea, el río desemboca muy cerquita de aquí en el océano. Y el último puente, el último puente, pues depende como uno lo quiera mirar, es el puente de Arrabida que se encuentra más acá. Después del puente de Arrabida viene el puente de Don Luis, que es este puente de aquí. Después del puente de Don Luis, que es este, sigue otro puente, que es el puente del Infante. Después del puente del Infante viene un puente que casi no se ve aquí, pero aquí se ve, bueno, es el puente de María Pía, que es este, el puente de María Pía que es de hierro. Después del puente de María Pía viene el puente de San Juan. Y después del puente de San Juan, que es este, viene el puente de Freixo. O sea, de los seis puentes pues vamos a demostrar. El puente de Freixo, que es este. El puente de San Juan, que es este. Freixo, que es este, repito. San Juan, que es este. Después sigue el de María Pía. Después sigue otro puente, que es el puente del Infante, que es este. Y después del Infante viene el puente de Don Luis I, que es este, que vamos a hablar, bueno, de Luis I. Y aquí es el puente de Arravida, que ya se queda más allá. Bueno, entonces vamos a arrancar por hablar con el puente de Don Luis. Ahora, este puente atraviesa Vilanova, perdón, atraviesa Río Duero, como hemos dicho. Todos los puentes atraviesan el Río Duero y va de Oporto a Vilanova de Gaya, que quedaría acá. Vilanova de Gaya, que quedaría aquí. Bueno, el nombre correcto del puente es el puente de Don Luis I. Este es el puente que estábamos viendo nosotros ahora. Es un símbolo de la ciudad. Es uno de los símbolos de la ciudad, porque otro de los símbolos de la ciudad, si no hablamos de puentes, puede ser la Torre de los Clérigos, entre otros. Pero bueno, hablando de puentes, es uno de los símbolos de la ciudad, que es este puente que es de Don Luis. Es uno de los seis puentes que están sobre el Río Duero, como hemos dicho anteriormente, construido entre el año 1881 y 1886. ¿Quién hizo este puente? Lo hizo un arquitecto que se llamaba Teófilo Seiric. Teófilo Seiric hizo este puente, pero también hizo un puente 10 años atrás, 19 años atrás, que es el puente de María Pía. El puente de Don Luis I tiene dos, es un puente de arco, tiene en la parte de arriba, tiene dos, dos, como decían, dos pisos, por decirlo de alguna manera, que es el piso superior y el piso inferior. El puente de María Pía, quiero hacer esa énfasis de una vez, que es muy parecido a este, muy parecido a este, pero con una diferencia, que es que no tiene esta parte de abajo, únicamente tiene la parte de arriba. El de María Pía es de un solo piso, que fue el primer puente que hicieron, y el de este, que es el de Don Luis, tiene dos pisos. Ya he hecho esas aclaraciones de los puentes y de los seis puentes que hay, y siendo este el más emblemático, vamos a hablar un poquitico más de este. Se construyó, como estábamos diciendo, entre 1881 y 1886, lo hizo ese arquitecto, que también hizo el de María Pía, que es igualito a esto, quitándole este primer piso, el piso de abajo, que se llamaba Teófilo Seirich. Este Teófilo Seirich, de hecho de paso, es un alemán, que es un discípulo, yo no lo manejo, sino yo, algunos lo manejan como un discípulo de Gustavo Eiffel, yo simplemente lo manejo como si fuera un socio de Gustavo Eiffel. El diseñó Teófilo Seirich, diseñó dos puentes, el de María Pía y este, que es el de el puente de Don Luis. Hay otro señor, ya se ha dicho de paso también, que diseñó dos puentes, que es el señor Edgar Cardoso. O sea, de los seis puentes, únicamente dos personas han hecho cada uno de los puentes. Teófilo Seirich, este de aquí, y también hizo el puente que estábamos hablando nosotros ahora, el de María Pía, y que es la esposa de Don Luis, y este que es de Don Luis, que era el rey, por decirlo de alguna manera, era el rey. Y hay otro señor Edgar Cardoso, que también hizo dos puentes, que fue el puente de El Infante y el puente de Don Enrique, de eso lo hablaremos más adelante. Bueno, este señor, ahora, el nombre, ¿por qué el nombre de Don Luis? El nombre de Don Luis simplemente porque es en honor del rey de Portugal, Luis I. Este rey, fue rey entre 1861 y 1889, y lo apodaron y lo apodaron El Popular. Él murió en 1889, o sea, fue rey hasta su muerte, él fue rey hasta su muerte. Él se casó con María Pía de Saboya. Recuerde que el primer puente es el de María Pía, que era su esposa, entonces era lo primero que hizo, fue hacerle un puente a su esposa y después se hizo el de él, que es este. El segundo puente es el de él, que es este. Entonces, él se casó con María Pía de Saboya, que era la hija de Víctor Manuel, se ha dicho de paso, Víctor Manuel II, de Italia. Recuerde que ese Víctor Manuel tiene que ver mucho con la unificación de Italia, y con ella tuvo dos hijos. La longitud del puente, hablando nuevamente del puente, ¿qué podríamos decir el puente? Él fue un rey, este niño fue un rey del siglo XIX, y la longitud del puente son 392 metros, en la parte superior 392 metros, y en la parte interior tiene 174 metros, esta parte inferior 134 metros, y acá 392 metros, es un puente de arco, se puede observar que es un puente de arco, y es un material, es general, es hecho de acero. Este es el puente más famoso sobre el río Duero, es el más famoso y fue inaugurado, hecho entre 1881 y 1886. En la parte de arriba, que es la parte que nosotros vemos aquí en la parte superior, es para que pase el metro, por aquí únicamente pasa el metro y es peatonal, y en la parte de abajo pasan los coches, por aquí pasan los carros. En ambos pisos, como estamos diciendo, se puede caminar aquí arriba y se puede caminar abajo. Ese es un puente que atrabrilla ese río Duero, y que une, como hemos dicho anteriormente, por Vilanova de Gaya, con la ciudad de Oporto. La característica más importante del puente, pues naturalmente es su arco de hierro lo que es lo que lo caracteriza, y sus dos pisos, sus dos pisos. El de María Piazza no apelante tiene un solo piso, que es el de arriba. Ahora, en el momento de hacer el puente, este fue el puente de hierro más largo del mundo. El puente de hierro más, en el momento de hacer este puente, terminarlo, fue el puente de hierro más largo del mundo. Se ha dicho de paso, aquí en Oporto los puentes tienen muchos, ¿qué? títulos mundiales. Y este es el título mundial de hacer el puente de hierro más largo del mundo. Y cuando uno lo camina, tiene una de las más bonitas vistas que tiene aquí sobre el río, y esta parte de aquí. El ancho más o menos son 8 metros, el ancho que tiene aquí el puente son alrededor de 8 metros. La altura que hay de aquí a la parte del río son aproximadamente 60 metros, de aquí del segundo piso al agua 60 metros, y del primer piso aquí más o menos 44 metros, 44, 50, 44 metros, y de aquí a acá más o menos 60 metros. Y el tamaño de este arco, de este arco así, más o menos, recuerda que aquí mide 174 metros, perdón, arriba tiene 390 metros, y el arco más o menos son ciento y pico metros, también 170 y pico metros el arco. Bueno, ¿qué más podríamos decir de esto? Ah, para uno caminar el puente en la parte superior, lo correcto es de pronto ir a la C, o sea, a la catedral, a la C en la parte de arriba, a la C y de la C se baja aquí un poquitico para ubicarse donde es el punto de subir, para caminarlo, y de aquí se camina, ¿no? O sea, de la C, es muy cerquita de la C, está por donde el recorrido que hace un, la C está como por estos lados donde estoy tocando acá, entonces baja un poquitico y sube y hace acá. Para caminar la parte de arriba, que se puede hacer en carro caminado, simplemente coge uno la ribera del río, coge lo que es la riveira, la riveira, ese barrio de la riveira lo camina un tricito, y por aquí lo puede, llega acá y aquí ya lo camina. Bueno, este era un puente que estaba anteriormente, que lo destruyeron o desapareció, que era el puente, que es lo que vemos aquí, que es el puente Pensil, pero este puente Pensil que está enseguida del puente Don Luis I, ya no existe nada, únicamente los pilares, ese era el puente Pensil, Pensil, la pía solamente tiene uno. Bueno, así nos despedimos del puente de Don Luis I, hoy desde el puente Don Luis I, mañana desde cualquier lugar del mundo, portense bien. ¡Gracias!